Bueno, ya estamos listos. Ya se lo había anunciado para conversar con la diputada, pero además presidenta de Convergencia Social, Gael Yeomas. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos en Marca Registrada. Hola, Mónica. Buenas tardes. Primero, antes de ir al diputado Gabriel Boric, quisiera preguntarle el origen de todo esto. Para que contemos un poco la historia, yo la resumía, pero la quiero escuchar de usted. ¿Por qué en un momento y en qué momento la colectividad que usted preside decide no firmar este acuerdo? Y quiero saber, porque son decisiones colectivas, quiero saber si usted estuvo de acuerdo o se tuvo que sumar una mayoría. Bueno, la verdad es que estas decisiones son sumamente complejas para nuestros partidos políticos. O sea, estamos viviendo un momento también que es difícil para el país. Por lo tanto, las decisiones, claro que no dejan de ser cuestionadas, complejas dentro de cada una de nuestras organizaciones. En eso nosotros sí habíamos tomado una decisión desde el Comité Central, que era generar una apertura para tener un plebiscito nacional, en donde uno de los mecanismos para poder cambiar la Constitución sea la Asamblea Constituyente, 100% de los delegados electos. Es por eso que tanto el diputado Boric como en mi caso en particular estuvimos ese día, todo el día, de hecho, y durante la semana también generando diálogos con distintos partidos políticos de la oposición como también de la derecha para poder impulsar una posición que tenga esas características. Durante ese día no solamente se discutió sobre eso, sino que otros puntos que no estaban contemplados en los términos originales de lo que habíamos conversado con los partidos de la oposición, que tenía que ver con esta apertura, con este plebiscito. Ese día se adelantó todo, para ser sincera también, se empezó a discutir sobre la marcha, generando reuniones y espacios, instancias, para poder abrir otros mecanismos, ¿cierto? Entre ellos estaba la discusión de cuánto iba a ser el quórum para poder tomar las decisiones, y otros aspectos, por ejemplo, el contar con una hoja en blanco, que fue obviamente una gran ganada, ¿cierto?, de lo que se discutió ese día. En eso al menos nuestra colectividad durante el día estuvo conversando, discutiendo, decidimos obviamente presionar todo lo posible, discutir si es que se podía llegar a un poco más, ¿cierto?, avanzar un poco más. Dentro de eso hubieron aspectos que quedaron pendientes y que nos hicieron, como colectividad, decidir que el acuerdo era insuficiente, que esos aspectos pendientes que tenían relación, por ejemplo, con la elección de quienes van a ser los delegados de este proceso constituyente para decidir una nueva constitución, y que son aspectos que de hecho todavía están en discusión, pero vemos que hay sectores, obviamente, de la derecha que no están en mucha disposición para poder avanzar en ello. Aún con todo eso, la colectividad decide en su comité central que no se firma el acuerdo ese día, hubo mucha también discrepancia, no puedo decir que solamente fue una decisión tajante. Sí, diputada, para ir entendiendo algunos puntos, primero, ¿usted estaba por firmar o no el acuerdo? ¿En lo personal? En lo personal, y bueno, la verdad es que por eso mismo estuve todo ese día impulsando que se lograra incluir otros aspectos, en lo personal creo que la decisión fue la correcta de la colectividad. Ok, o sea, usted estaba por firmar. Pero sin embargo, creo, o sea, eso al menos es lo que decidimos colectivamente considerando otros aspectos, y creo que la decisión, al pasar los días inclusive, creo que es la correcta. Pregunta, finalmente, más allá de que no se llame asamblea constituyente, dentro de los mecanismos está una convención constituyente que el propio Mario Desbordes reconoce que él pidió que no se le pusiera asamblea constituyente, porque generaba resquemores y miedo. Entonces, me imagino que no es un problema que no se llame asamblea constituyente, porque en los hechos lo es, como posibilidad. Y también está el punto que para usted era trascendental, como usted misma lo explica, que es el plebiscito de entrada donde la gente decide si quiere o no una nueva constitución y qué mecanismo. Y está el mecanismo que a ustedes les parecía el más relevante. ¿No era ya esto un punto tan importante, además de la hoja en blanco, como para que se justificara concurrir a este acuerdo? O sea, yo considero que efectivamente es un punto relevante, es una apertura importante, pero aún así estos aspectos pendientes no dejan de ser relevantes también. El mecanismo de elección que va a incorporar a los distintos delegados va a ser relevante para saber si va a ser representativa de la sociedad en Chile, si va a considerar, por ejemplo, la participación en igualdad de condiciones de las mujeres, si va a considerar, por ejemplo, una cuota para los pueblos originarios, entre otros aspectos. Entonces, para nosotros esos aspectos eran tan relevantes como el contenido del acuerdo. Pero quiero aclarar un tema también. Para nosotros es totalmente legítimo el haber firmado el acuerdo. O sea, el hecho de que tanto los partidos políticos del Frente Amplio lo hayan firmado tiene razones y justificaciones que en nuestro caso no lo hicieron suficiente, pero sin embargo la comprendemos y en ningún caso, y quiero separarme en esto de la posición de algunos partidos que han dicho que esto es una cocina o han criticado el solo hecho de dialogar, nosotros nos separamos de esas posiciones, nosotros creemos que debe haber diálogo, debe haber un impulso colectivo para poder avanzar en este proceso. ¿Le parece que el diputado Gabriel Boric merece ser sancionado? Bueno, la verdad es que no puedo emitir esas opiniones porque pueden entorpecer un proceso que está abierto, que está hoy día conociendo un Tribunal Supremo, que es un organismo autónomo de la dirección. O sea, la dirección política del partido no tiene que intrometerse los asuntos que está conociendo actualmente el Tribunal Supremo. Y en eso al menos, obviamente, todos los que no somos militantes también vamos a respetar las decisiones que ahí se toman. De todas formas, también quiero dejar explícito que la suspensión es por este tiempo, es una medida cautelar que además se aplica en la generalidad de los casos, es más bien la forma que está escrito nuestro estatuto que hace que se tomen esas decisiones. Entiendo que no es una sanción, sino que es como una medida cautelar para la investigación. Pero, ¿qué le dice usted la valoración que ha habido del rol que jugó el diputado Boric? Ya no es secreto, porque lo han contado diversos parlamentarios, en que se lograra un acuerdo. Tal vez, porque hay que ver qué dicen los ciudadanos en las urnas, si quieren una nueva constitución y a través de qué mecanismo además lo quieren los ciudadanos. Pero tal vez estemos frente a la primera vez que en democracia Chile podría tener una constitución que se genere desde los ciudadanos, con un acuerdo entre izquierda, derecha y centro. Y quienes ahí participaron reconocen el rol del diputado Gabriel Boric junto con otros, por ejemplo, en juntarse con Coloma de la UDI, en articular acuerdos, en estar dispuestos a ceder. ¿Qué le dice usted y si usted no valora el rol que jugó, o sí lo valora, el diputado Boric? Y si no es contradictorio que después de ser parte relevante de llegar a este proceso, se le cuestione desde su mismo partido por firmar a título personal. Bueno, sí. Lo primero, obviamente que yo valoro el trabajo que ha realizado el diputado Gabriel Boric, no solamente en esa oportunidad, en ese día, sino que también durante el trabajo que realizó la Comisión de Constitución para poder impulsar este plebiscito. Esto no fue tampoco cosa de ese día, sino que fue un proceso abierto durante semanas que se fue trabajando. Y en eso, al menos, yo creo que no hay que perderse, hay que valorar lo que se realizó. Y de hecho, quiero decir también que si no hubiera sido por la posición que tuvimos también como partido, en donde Gabriel también jugó un rol importante para impulsar un plebiscito nacional, a lo mejor no estaríamos contanto con el mismo. Y por eso creo que también no hay que perderse y separar las cosas. En esa oportunidad, nuestro partido, el Comité Central, tomó una decisión. Yo se la comuniqué personalmente a Gabriel. Gabriel también me comunicó su decisión. También en conocimiento de que eso iba a tener consecuencias, ¿cierto? El hecho de firmar o no firmar. Pero en ningún caso voy a desconocer la labor que he realizado. Al contrario, creo que es valorable. Ahora, ¿no le parece extraño estar, entre comillas, de alguna manera, en el mismo bando que el Partido Comunista y José Antonio Kast, que eran, por ejemplo, sectores que estaban por no firmar ese acuerdo? No, nosotros no nos consideramos en ese mismo bando. En el bando de quienes no firmaron, de quienes no concurrieron al acuerdo. A eso me refiero. Sí. No, no. Es que creemos que hay una diferencia. Porque hay sectores políticos, como los que están nombrando, tanto el Partido Comunista y otros partidos, que se han negado incluso de participar en el diálogo, de poder impulsar un proceso constituyente más allá de los estrechos márgenes que tenemos hoy día. Y más bien han optado por una decisión que es de quedar fuera de estos espacios. Y acusando de cocina y de otro tipo de categorías que a mí me parece que son más etiquetas y que nos ayudan a poder impulsar realmente un proceso constituyente, democrático y participativo. Yo creo que mi colectividad se separa de eso. De hecho, es más, el día de hoy nosotros también estuvimos participando durante los diálogos, de los temas pendientes que quedan luego de este acuerdo, porque tenemos esa voluntad. Tenemos una voluntad de incidencia. Porque usted, de hecho, estuvo hoy día en la comisión técnica y uno se pregunta, claro, a la gente le puede molestar muchas veces la cocina, pero también que se queden en cosas menores. Y al final, después, igual, hay que decir, el Partido Comunista está dispuesto a sumarse al proceso del plebiscito para ser súper justos con la postura de ellos. Y José Antonio Kast también, pero solo que él dice que va a liderar, y es su derecho a hacerlo, la campaña en contra del no a una nueva constitución. Quisiera, para cerrar, preguntarle qué le parecieron las declaraciones de Andrés Alamán y qué tan importante es que se logre concretar este acuerdo y que se llegue a un plebiscito. O sea, yo creo que es relevante, porque es la primera vez en Chile, luego de 30, 40 años, en donde no se le ha consultado a la ciudadanía respecto a ningún ámbito de la política. O sea, la ciudadanía solamente ha podido ir a expresar su decisión, su opinión política, mediante el voto para elegir a alguien, a un representante. Y esta es la oportunidad para decidir sobre una nueva constitución. Nosotros como organización vamos a hacer, y lo estamos haciendo hoy en día, un llamado a votar en ese plebiscito, a votar por una nueva constitución, a votar por una convención constituyente, para poder así tener un mecanismo que realmente pueda generar garantía de una transformación profunda de lo que tenemos hoy actualmente. Y en eso, al menos, nosotros no vamos a restarnos, al contrario, vamos a participar de todo tipo de instancias. En ese sentido, creo que es importante que quienes han estado en estas tratativas, o incluso quienes no lo han hecho, de poder tener el compromiso de impulsar este plebiscito nacional en el Congreso, de votar, obviamente, a favor de que esto ocurra. Me parece relevante que exista un plebiscito nacional, me parece relevante. Sí, obviamente, como te decía, esos aspectos pendientes también lo son. No va a ser, en el fondo, o sea, va a tener una significancia también la forma de elegir a quienes van a ser los delegados para esta convención constituyente. Solo brevemente para puntualizar, para cerrar, usted me dice que es tremendamente relevante, que este plebiscito puede permitir que por primera vez tengamos una constitución nacida en democracia, pero si todos se hubieran comportado, todos los partidos como ustedes en convergencia, y hubieran decidido no firmar, no tendríamos esa posibilidad hoy día. Yo creo que la tendríamos de todas formas, o sea, creo que más bien tiene que ver con las formas, con ese día que fue, además, la verdad, bien extenuante, que obviamente había que llegar a un acuerdo. Hay puntos pendientes no solo para nosotros, también para los otros diputados y parlamentarios de otros sectores, y es por eso que es necesario mantener un diálogo, y eso es lo que estamos haciendo. Diputada Gael Yomas, muchísimas gracias por habernos acompañado en Marca Registrada, que tenga buenas noches. Gracias, Mónica. Buenas noches.